La Casa Blanca afirma que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para imponer nuevas sanciones sobre Irán para asegurarse de que Teherán no desarrolle armas nucleares. El anuncio llega un día después de que Trump anunciara que Estados Unidos se retira oficialmente del acuerdo nuclear de Irán de 2015. Un texto que fue establecido y negociado bajo la presidencia del entonces jefe de la Casa Blanca, Barack Obama. Tal y como dijo el presidente ayer, le gustaría ver que pasa algo, pero estamos 100% comprometidos con garantizar que Irán no tiene armas nucleares. Y eso hasta que veamos qué pasa. Vamos a seguir ejerciendo la máxima presión, enormes sanciones sobre ellos. Todas las sanciones que estaban en marcha antes del acuerdo vuelven a estar en vigor. Y estamos preparando nuevas sanciones que podrían llegar como pronto la próxima semana.